¿Qué es la responsabilidad social? Pero de manera muy particular para los trabajadores y sus familias. Crear instalaciones como estas, deportivas, en donde los habitantes pueden aprovechar su tiempo libre en cuestiones positivas que son de utilidad. Básicamente fue construida, y eso es un orgullo de esta obra, el acero instalado es acero ternio, o sea que eventualmente el mineral de hierro utilizado, transformado en Lázaro Cárdenas y posteriormente en Monterrey, regresa a generar bienestar social en el estado donde se inició la cadena, con la propia derrama de recursos, generación de empleos y beneficios que va a dar el propio Nodio. ¡Ahora! ¡Bienso! ¡Felicidades! Al rato ya voy a empezar a jugar, aquí hay que venir y disfrutar y cuidar estas canchas para que no sean maltratadas. Hay que cuidarlo porque es parte de nuestra vida, de nuestro crecimiento, tanto familiar como social con la gente y deportivamente. Mi padre trabajó muchos años aquí en Peña Colorado, ya es una persona pensionada, ahora estoy yo trabajando, ya tengo 19 años trabajando en Peña Colorado, y es muy satisfactorio contar con, de saber todos los logros que se ha tenido en la empresa. ¡Sí! ¡Estoy aún bonita! ¡Ven a la casa!